En este esfuerzo en conjunto, buscamos garantizar la paz y la tranquilidad de Mexicali y de todo Baja California, porque esa es nuestra principal obligación como autoridad. La iniciativa que el día de hoy presentará la diputada Michelle Sánchez para reformar la Ley de Alcoholes del Estado. En esta reforma, se impulsa que todos los establecimientos con venta de alcohol deban de contar de manera obligatoria con sistemas de videovigilancia en todas las entradas y salidas. También deberán de instalar botones de pánico dentro de las instalaciones para que la autoridad pueda actuar de inmediato ante cualquier contingencia. Las medidas están encaminadas a que toda la ciudad sea más segura, especialmente la zona de bares, la cual es un espacio muy concurrido, especialmente por nuestras y nuestros jóvenes. Vamos a seguir trabajando de manera muy intensa, con el corazón por delante, de manera cercana y sensible a la población, a la gente, escuchando sus preocupaciones, atendiendo sus problemáticas y con el compromiso de estar siempre de su lado.